Música 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 De la tierra de mis amores Les saludan los santos que hacha el amor Reina de nuestras almas Flores, flores, nuestras vidas De tu gloria los resplandores Que en el cielo canto se ama mejor Virgen santa, virgen pura Vida esperanza y dulzura Y el alma que en ti confía Madre de Dios Madre mía Música Madre mía Madre mía Así que amor se olvidar Viva la Virgen de Rocío Viva la Blanca Paloma Viva la Reina de las Marismas Viva el Pastorcito Divino Viva la Hermandad de Gervis Viva Gervis Viva la Sevilla Rociera Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video